Goku, esta bata de TX está en la puñeta, tú sabes que nosotros si somos el combo que no se deja Goku, papi, te toca, ya tú sabes, tu récord, no se dan bambú, que menos no estamos fáciles, ¿verdad? Goku, vete a fuego, tú sabes que en Manuela somos muchos aquí, oye, ya tú sabes Goku, ya van a escoger la perla, estamos contigo papi, este es el segundo grupo, a la gente va Les saluda su amigo Gabilán, despertando conciencia, desde aquí, la federal Un hotel sin estrellas, en la calle soy como una escuela, y le meto bien cabrón, como el micrófono lo hace con puñuela No se guillen de Superman, si no llegan ni a Super Ratón, chachos, vamos a dejar que esto se quede en los micrófonos Porque si nos vamos a la calle, estos goos van a ser como rapas, dos y al, dos y al El Undertaker, subo a full y le fundo los breakers, donde de estos tienen fotos mías, en su wallpaper Yo soy millonario, desde que tengo 19 y deposito 25 mil pesos todos los jueves Hey papi yo, limpia el estudio y pasa el cepillo, que te los voy a alquilar, pa' almacenar todos los millos Están brincando el cerco, el chata tiene un biciperco, sale pa' la calle y todos le gritan Usted no sirve y están buscando formas pa' medirme, te hacen falta como 100 compañías pa' destruirme Usted no tiene rifles, mucho menos full en mi boca, dice que eres calle, no has visto burros ni en el estado Tú sabes lo que hablo, la realidad te da complejo, los supuestos pregadores andan todos en carros viejos A los jodedores les dije, tireme con los mejores, cañengo yo los barro y no voy ni a prender motores No te frustres, yo sé que estás pelado, haces ajustes, pero no hay excusa, pastalo un saludo, prendas de embustes Yo regalo, llevas 10 años y no das un palo, yo soy de palo, pego rifles y también los jalo Cucu, vuelta, este es el motofocus grasa, recortándose con mi morillo los de Borutongo Vamos a matarnos cabrones, que estamos con los cazapatos, venga chicalao Aquí recortándose los menores de las margaritas, porque todo el mundo es su vestido Siempre reparten el pacarón, está loco, este es el combo que no se deja, sin ir al matar, las palas compas El Bebo, el combo de la William, cualquier cosa, nos avisa, pagaremos mil pesos de la fuerza que le den el Bebo Porque si no, sabes que también te va por lo tuyo Vea papi, te devuelta el combo de vueltas, pero nosotros no corremos como tú, nosotros no corremos fuera de nadie Te dan bomba en la pistola Full record, full peca, andan todos con la cintura hueca, no tienen vereta y mucho menos letra en las libretas Uy, te chata, pusieron 200 pa' que firmara y le dije a tu jefe, mamame el bicho, eso fue en tu carpa Ya coge, pon, aquí está tu break de promoción, tú nunca te vas a pegar y has grabado hasta condón Deja amenaza, yo lo señalo y Casula lo traza, me engancho la corta pa' entrar a la plaza Esta movie me la vivo, los apachurros cada vez que escribo, tú me dices mueca, mmm, sigo Yo tengo mucho combo, yo tengo muchas gatas, mucha lana, mucha probabilidad de que tú te mueras mañana Te suicides, aprendas que mi fuerza no se mide, escriben un papel, los quiero con boñeco Se despide, no me roces, la pel se te tiene escuchando voces Y el príncipe como un huracán, categoría 12 Yo subo pa' full record, te vacío el maquinilla y mañana tienen añengo con el cubo y la masilla Ya llena roto, aquí está tu billete de la loto, yo brego entre las monjas, honestado con los del coto Mere Broco, explicales como los desempostro, que esta es la metro y mandamos nosotros Este es las cuatro Papi, este es el broco, el de las monjas Coco, este carajo tabaco, este tipo, usted la fue bicho, quiere que pueda cobrirlo el crimen a 200 Yo me digo por la M a donde sea, que la vi de seguida Para Goku, se habla de M y de las monjas, estos son los lobos Vamos con ustedes hasta abajo, cualquier cosa, diga la loco, que tú sabes Para Goku, este es el dientón de Villacay representando Nosotros sí que borramos cara Príncipe, todos los consultores de Sabana abajo, estos cerquitos te vieron con corona Y ahora te la quieren quitar, pues claro, si están bien jodidos Almao y peligroso es que si ustedes están todos asustados Como yo voy a pagar las miengos si el tipo ya está apagado Lleva diez años en la calle buscando a ver quién lo graba Aunque eso está un chorro de mierda, lo único que sirve es que hagas ropa vieja A ti de qué copo que no se deja, no te quedas estar rogando con esa bota pendeja Que si el peine caracol, que si el color siempre es lo mismo Como el mismo tema, quince veces, Jaffi, cambia el ritmo I'm on fire, tú sabes lo que a veces me da pena Que tú haces tantos temas, brother, pero nunca suena Sé que a veces yo estoy mal, pero no sé, a mí me parece Que este tema lo vas a escuchar como por cinco meses Yo las pego, se riegan en la calle y hago party Tú sabes quién yo soy, el de Palmas, el millonario El de Quintana, el de Manuela, el de la Fala, el de la R El que si no cierras la boca yo voy a hacer que te la cierren Oye, me voy, esta gente está pidiéndome relevo Oye a que ese pirateo papillo, aquí está el tema nuevo Hombre Jaime, vamos a la imprenta, yo pago el avance Las camisas de Full Record y abajo que en paz descansen Que en paz descansen Full Record Mucho respeto a todos esos barrios, a todos esos caseríos, a esa gente de Bayamón Mera Ñengo, yo te he ayudado mil veces, te he prestado un chavo mil veces Te has pautado en mis videos y esta es la última vez que te ayudo, oíte Porque esta tira era pendejita que me hiciste, te buscaré una pautita ahí Pero mera eso es de puerco, usted no sirve Nosotros somos las Juárez Y en la calle tú eres un infeliz Quintana, Manuela, San José, Unutungo, Las Monjas, Las Margaritas, El Mirador, Las Casas, Cantera, La William, Canales, La Perla, Volta a Tierra, Guanamato, El Coquí, Villa Kennedy, El Toa, Sellén, El Prado, La Andalia, Monte Atillo, Sabana Bajo, Torre Sabana, Cagua, Junco, Montepal Ponce, Villa Palmera, nosotros somos un montón Oye, Ñengo, tú lo que eres es un puerco mi hermano Usted se pautó con nosotros, comió con nosotros, vivió con nosotros y después nos tira Pero tú sabes qué, usted no sirve mi hermano, usted no es un hombre, usted no tiene calle Papillo, mámame el bicho tú y cágate en tu madre tú Nosotros tenemos poder, sin cojones me tiene full record Estamos a fuego, les vamos a estrellar la compañía si se lamben Atentamente Correa Tranquilitos ¡Wa-ja-ja-ja! Correa, tú chabas, vete a fuego, que somos los del agua apoyando a los menores, los herederos, los manillas Mira, Correa, se le cuenta que cada día a la casa, se da una peligrosa y que no se va a llevar Ya tú sabes, no hay que hablar, me da un pollo y yo me da un penea Correa, habla el primo de aquí desde la Casa de Cristal Dile a esos chamanguitos que se alineen, porque si no, la cara le vamos a borrar No hay que hablar, me cago a ti, nada más es que ese tipo de malaria contigo, estamos activos contigo 24-7 Así de contando, pero cuando no te explotas, ya tú sabes, estamos activados Aquí te lo he vuelto, W, Z, B, Z, B, Z, R, C Cantamos con el R, uno, cinco, full, dos, vocal, alfa, compa'n iB. Dos, WARTS. ¡B Redтакa, dos, Car are fouls! computers El Metro de que la J revuelta, 24-3 Boom! Que los del mercado de ensayo es que la boca está afuera, actions Mami Si te pillamos tu espera, allá canelo este意思 Lo que vamos que está inter Off Chachachach Yo quiero morrer Este traje de tuto, este stay free, voy a mi parte de allá metro Vamos a darle con ese cabолн, que los dos estamos activados también No te preocupes por ese humo, que aquí habla, que después de tu maquina Por aquí reportándose demencia, deseo anormales de cantera Que este se la busque, no le va a importar ni los huesos Te emprieto de este spreefield, me da como cubrir ese portito Que se tire pa' acá, que acá lo estamos esperando Tú sabes loco, no soy yo de la área metro Pero la familia nunca muere No tenemos como vosotros, que no está al nivel de nosotros No te digas, la fal Máspauta.com